¡Arabi, árabi, 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 árabi! ¡Jirri a manjo! ¡Barena! ¡Vaya a picarona! ¡Santa, pero cómo se menea! ¡Dice que ella es santa! ¡Santa, pero cómo se menea! ¡La familia cree que ella es universitaria! ¡Dice que supieran que ella es mansa-listaria! ¡La vi bailando den actually Samaria! Y todo el mundo sabe que ella controla el área Quiero un cuerpo sobre Dios La idea de hablar, está pegada Hablaste de público Aunque no te conocían Te veían de que... ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ajá! ¡En la tienda! En la tienda Viven en la Acacia Ellos me conocían Pero saben que vivía en la Acacia Porque todos ellos saben Claro, porque uno parqueaba Todos te conocen Por eso es el tema de conversa en el distrito ¡Oh my God! En el distrito fue el tema de conversación Más en esa área Yo parqueé buco Pero a veces te digo amigas, amigas Katy Kari Su C y usted ¡Ah no! Pero ella es amiga de... Amigas de Katy de acá Sí, eso es mi íntima ¡Ajá! Está grabando Ok Lo que gritaron no puede decir Ok Digo mala pero... ¿Así es? ¡Ajá! Yo me pido cuando tenía 15 años Bueno, justo bien Como que yo crecí Ya me dejaron de reconocer La gente también quiere que Mónica vaya parqueada ¿Qué puedo ir? A la tierra y todo A la tierra y todo Mi abuela con mi tío tiene un negocio de pollo Voy a ver si me doy una vuelta Va a la bahía Yo te acompaño Oye, yo me gusta esa mano Yo pago y solo esto No, yo quiero ir a las Acacias también Yo quiero ir a las Acacias también Vamos a ir Si tenemos un tour de recorrido Dale, pues Pane antes de nosotros Dale, dale Vamos a mi casa de Ciudad Bolívar Dale, dale, vamos Es un recorrido Está muy lejos O sea, mi hijo K.R también podemos ir Bueno, K.R está en mi mito O sea, mi hijo está lejos ¿Dónde está Joey? ¿Dónde está Joey? Ella vive por donde Joey Estamos en K.R Porque K.R es por donde Joey ¿En la niña? ¿A por la Joey? Vamos a donde la Joey Yo entré a mi casa de la Acacias del otro día Me dijeron Billy O sea, no traje personas Yo dije que la señora no estaba Y de pronto, mi leche Me estoy bajando del carro Y yo dije, ay, bueno, ni modo Saluda a las vecinas No sé qué Y entonces, pues son puras Todas las mamás de mis amiguitos Que ya todos se casaron Y todos fueron a la vez Dije, amiguitos Ya están todos Y que todos Y entonces, eh La mamá venía llegando Cuando abre la puerta a la casa El pasillo Que yo lo veía tan largo Sí, eso es chiquitito En mi casa chiquitita Y ella la agrandó La cocina con todavía Y mi papá acababa de pegar unos azulejos Y que es súper lindo la mamá Y que yo nunca vi que esos azulejos Porque tu papá los pegó Y no sé, pues Están los azulejos ahí Ella remodeló toda la casa Pero los azulejos están ahí O sea, la casa es igual y tal La distribución Pero arregló, dije Y yo quería entrar a mi cuarto Pero me dio pena preguntarle Ya tengo que ser la guía Porque yo llegué en sorpresa Claro Ella no estaba de repente preparada para eso Pero yo vivía ahí En las acacias Imagínate que yo llegué arriba Bajo la barraca Maná Vamos a hacer un tour Vamos a hacer un tour Vamos a hacer un tour Yo no he regresado Nunca Nunca Vamos a la plata Vamos a la plata Vamos a la plata ¿Dónde estás? Voy para allá Y yo salía Pero ya muchos han muerto No sé Yo no sé Yo no tengo muchos Pero ya están muertos Ya son como antes Antes eran más hot Pero Yo me hablo con ellos todos Por ejemplo O sea, con Karina, Silca, Lorna O sea, que eran tres hermanas Que eran mis tías Yo todavía las veo y todo Y parqueo con ellas Con ellas Se me arruga el vestido Realmente yo no hablo con nadie Digo mi familia Pero no es por nada Así no porque simplemente a veces Como que me di cuenta Que no tengo tiempo Oye, mi persona me tocaba ayer Lo de En el VMA Como la gente me suena a gritarle El man que se le va a dejar a Britney Los medios de otro No Yo amo No sé, yo amo los ángeles de New York Y nada, ya para que ya Se prende Se prende rico Que la brinda un nuevo tema Se abunda la canción Con este nuevo cantante G-Gray No sé, igual es el punto O sea Y como parte de la hermosa de Marino Ella llegó junto a él Al red carpet Cuando dejaron ahí Los bebés que ¡Quítate! Queremos a Britney sola Britney vende Tú no nos vende No Y Britney lo agarraba Como que Quédate aquí Que esto es muy bien Pero era todo Ajá, todo y que No, 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 no Let's go Es un poco grosero Ay no Y yo diría pena Ay no Y llegó con una de las Con una de las escarpas Y lo abrió Lo puso para allá Vino acá Y le dije Yeah Britney es sexy Y con una de las escarpas Como de pena Y el man le va así Y después Además lo quieren pegar de su Pero igual Me acosa No Mares de disco ¡Oh! Venga Y Britney de repente yo estoy molesto con ella. ¿Por qué? Porque ella fue muy basiquita. Ella nunca así... Para lo que se promocionó, uno esperaba más. Más de ella. Me molesta. Britney yo la amo y de alguna manera... No sé cómo explicarte, pero... De Red Carpet no lo hizo. Ella en principio, De Red Carpet no lo hizo. Ella iba a hacerlo, pero ella iba a ir sola. Con los hijos. Algo que ella más le dio. Pero va a ir con el... Bueno, pero de repente eso no es algo que ella decide. Su PR o... Yo me soporto a ella. Yo amo Britney. Ella tiene esa... Manera de cantar. Ya fíjense que yo tenía que hacer un popurrí. De todas sus bailes que había hecho antes. Y si me va a regresar, en contra de Rita ahora. Que tal es su mejor momento. No es tan rica. Pero ella tiene sus fans fieles. Hasta la muerte. Yo estoy a punto de tatuar Britney con un corazón aquí. Y ahí... Una gente que la ama es que... No. 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 No, no. No.